¿Se me oye bien? Vale. Bueno, pues primero de todo presentarme, yo soy Lorena Sanchón, soy la R3 casi 4 del Hospital de Manresa y bueno, para ponernos un poco en situación, el Hospital de Manresa es un hospital mediano, no es un hospital de tercer nivel, está a unos 45 minutos del hospital de tercer nivel más cercano y esto es importante en este tema porque nosotros no tenemos cirugía torácica en nuestro hospital, entonces los drenajes torácicos y su manejo lo hacemos nosotros y en el caso de que no podamos hacer un buen manejo, bueno, que tengamos alguna dificultad, entonces nos ponemos en contacto con los ciruganos torácicos de referencia que son los del Hospital de Mutua Tarraza. Entonces, con este motivo, que los drenajes torácicos es un tema que nos llevamos los cirujanos en algunos hospitales, igual en algunos de los que vosotros estáis no, porque son hospitales de tercer nivel, pero a lo mejor donde vayáis luego sí, pues creo que es un tema que aunque no es inherente a nuestra especialidad, es interesante saber tener un buen manejo y también saber qué dicen las últimas guías. Para hacer esta presentación utilicé sobre todo la guía de prácticas clínicas de la Sociedad Española de Cirugía Torácica, que se publicó en 2018, la guía británica y también la guía europea, y las últimas actualizaciones del up to date y sobre todo los artículos a los que hacía referencia. Entonces, aprovechando que hace poco tuve la suerte de estar rotando en Berbitz en cirugía torácica y que no me afectó el COVID, porque fue en enero y febrero, pues quería poner un al día sobre los detenajes torácicos y ver qué hacemos bien o qué se podría cambiar. La presentación está pensada como una presentación muy básica de RESIS y para RESIS y sobre todo pensando en las preguntas que se puede hacer en un R1 recién comienza que ya hacen llevar un tubo torácico. Entonces, está pensado como preguntas y cuáles son estas respuestas. Seguramente los residentes más mayores, pues muchas de estas cosas no sabréis de sobra. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, como sabéis, el neumotórax es el aire que aparece entre la pleura visceral y la parietal y lo clasificamos de diferentes maneras. Según su etiología, el neumotórax espontáneo primario son aquellos pacientes que no tienen patología pulmonar previa. Probablemente será lo más frecuente que tengamos en nuestras urgencias. Es el típico neumotórax que aparece en hombres altos, delgados y jóvenes, muchas veces fumadores, que es un factor de riesgo muy importante en este caso. Y también se ve aumentado en los pacientes que tienen un aumento de presión transpulmonar, como son los buceadores o los trabajadores de vuelo. Esto es porque se producen, la causa de estos neumotórax son la aparición de bullas apicales y aunque no se conocen muy bien su etiología, se ve que en estos pacientes aparece con más frecución. Los neumotórax espontáneos secundarios son los que ya aparecen en unos pulmones que tienen patología previa, por ejemplo, neoplasias, infecciones sobre todo en la tuberculosis, en la endometriosis puede aparecer neumotórax cataminales, en las colagenopatías, como podría ser el síndrome de Marfan o de Ebenland-Landos y en las enfermedades pulmonares intersticiales, la más frecuente en este caso es el EPOC. Los neumotórax hiatrogénicos son aquellos que se producen después de toracocentesis, de colocaciones de vía central subclavia sobre todo y en biopsias pleurales o en barrotrauma. Ahora, con la situación del COVID, tenemos varios pacientes que han tenido neumotórax por barrotrauma. Y un caso, una heterogía curiosa es que también se puede presentar neumotórax hiatrogénico por agujas de acupuntura, que yo pensaba que esto era algo, me pareció muy anecdótico cuando lo leí, pero en nuestro hospital hemos tenido dos casos, así que no debe ser tan poco frecuente. Y los neumotórax postraumáticos, que pueden ser contusos o penetrantes. Se clasifican según la Sociedad de Neumología, la Sociedad Española, en la afectación según la separación entre las pulgas viscerales y parietales. La Sociedad Británica y la Americana los clasifican según el tamaño, según el tanto por ciento del tórax que está afectado por el neumotórax. Nosotros lo clasificamos así, como la guía española de cirugía torácica utiliza la misma clasificación, es la que les voy a explicar. El neumotórax parcial es aquel que no separa completamente la pleura visceral y la parietal. Igual en esta placa cuesta un poco de B, sobre todo así en pequeño, pero aquí justo encima de la tercera costilla se puede ver que hay una línea. El neumotórax completo separa completamente la pleura visceral de la parietal, pero el pulmón no queda completamente colapsado. En cambio en el neumotórax total sí que hay un colapso total del pulmón y se puede ver el muñón del pulmón, incluso en este caso está desplazando la media espina. Los tratamientos que se pueden realizar en el neumotórax dependen de la afectación y depende del tipo de neumotórax. Puede ser tratamiento conservador o observación, función-aspiración, drenaje de calibre fino y denaje de calibre grueso. Entonces aquí os voy a pedir que participéis vosotros también conmigo y que con vuestro móvil si podéis poner la cámara y señalar este QR se os va a abrir un test. Que si mantenéis esa página web abierta durante toda la sesión voy a ir haciendo alguna pregunta, no como examen sino para haceros participar y también para saber qué hacéis en cada sitio que seguramente hacemos cosas distintas. Entonces si os podéis conectar y contestar a esta pregunta. Vale, ya empiezan a ver. Vale, de momento la mayoría de vosotros, que tenemos 13 de los... No sé cuánta gente he conectado ahora mismo porque yo no lo puedo ver. La mayoría haría drenaje de calibre fino. 31, Lorena. 31, vale. Bueno, pues aún quedaría en algunos. Probablemente muchos estáis con el zoom con el móvil y no podéis hacer las dos cosas a la vez. No pasa nada. Los que podáis y los que os apetezca. Vale, va ganando el drenaje de calibre fino. Se ha quedado en 21. Vale, doy por bueno 21. Bueno, pues 22. Vale, pues esta es un poco una pregunta trampa ya que los cuatro tratamientos son tratamientos que se pueden realizar en el hemotórax espontáneo primario y depende del tipo del paciente haremos uno u otro. Siguiendo la guía de la Sociedad Española de Cirugía Torácica, en el hemotórax espontáneo primario, si es un primer episodio y es parcial, vamos a hacer observación, bueno, el parcial y el paciente se encuentra estable. Vamos a hacer observación en urgencias durante unas 4 o 6 horas. Si el paciente no muestra síntomas y está sin dolor, está emnéico, podrá ser dado de alta con un control posterior. Si el hemotórax no es parcial o el paciente se encuentra inestable, entonces se realizará como primera medida función-aspiración. Primero en función-aspiración y si eso se resuelve, entonces se dará de alta. Si no se resuelve, entonces nos plantearemos un drenaje torácico. En mi hospital la verdad es que no revisamos función-aspiración, yo no lo he visto hacer nunca y cuando roté en torácica tampoco lo voy a hacer. Entonces revisé qué había escrito sobre esto. Hay muchos artículos, pero me centraré en explicar este metanálisis, esta revisión sistemática de metanálisis, que revisa 4 estudios. Los 4 son ensayos aleatorizados, que compararon hacer una función-aspiración con un catéter de 16-18 frames en el segundo espacio intercostal línea calicular media con poner un drenaje torácico en quinto espacio intercostal línea calicular media de 20 frames. Los resultados que obtuvieron es que en la resolución inicial, en dos de los estudios no había diferencias significativas y en uno de ellos sí que había diferencias a favor del tubo de drenaje quirúrgico. Esto en la resolución inmediata, pero cuando lo comparan en la resolución a una semana no hay ninguna diferencia. Si miramos la recurrencia, no hay diferencias significativas en la recurrencia con los dos tratamientos y sí que hay una diferencia significativa en la necesidad de hospitalización. Se calcula en este estudio que de cada 10 funciones-aspiraciones que se realizan, evitamos 7 hospitalizaciones. Por lo tanto, esto sí que tiene una diferencia significativa en este caso. Estos estudios solo están realizados en el motoras espontáneo primario primer episodio. Por lo tanto, no hay suficiente evidencia para decir que en segundos episodios o en otros tipos de neumotórax esto es eficaz. Pero aún así sí que hay en algunos que lo realizaban también. Aunque hay que pensar que los neumotórax secundarios o aquellos que son traumáticos y atrogénicos, si pensamos que va a tener fuga después de colocar el drenaje, hace punción-aspiración, tampoco tiene mucho sentido porque va a recidivar el neumotórax. Entonces, ahora que sabemos en cuál es la observación o punción y en cuál se tiene que colocar un drenaje, la duda es qué drenaje colocamos, drenaje fino o drenaje calibre grueso. Y aquí me gustaría que también contestaseis vosotros qué hacéis en vuestro hospital. ¿O qué es lo que podéis contestar ahora que hacéis los dos? No se os deja conectaros. ¿Os deja conectaros? Porque a mí no me deja. ¿Al resto? No, si podés volver a volver a volver. Prepárate para jugar. Sí, igual le tengo que dar, espera, que antes me ha salido start quiz y no le he dado a que sí. Dice que lo actives en el juego. Ya está, start quiz. Ahora sí. Le tenía que dar hasta arriba. Vale, a ver los resultados. A ver si os he dejado en los resultados. Vale, gracias. Habéis podido votar. Ahora sí, vale. Yo la verdad es que no lo tengo claro, ¿eh? Me salía que están votando, ¿eh? Pero lo que no me sale ahora es el resultado. Pero a mí sí, yo sí que he podido votar, ¿eh? Sí, sí, me salía que la gente estaba votando, lo que no me deja ahora es enseñaros los resultados que... A ver si... No, es que no sé si... A ver. Vale, bueno, los resultados salen aquí. Vale, la mayoría habéis puesto o de los dos tipos o más de calibre fino. Vale, y solo tres, solo habéis puesto de calibre fino. Vale, en el caso de nuestro hospital, la mayoría de casos ponemos de calibre grueso, más que por tradición, supongo que por una revisión previa, porque esto no lo habíamos mirado previamente. Pues revisando la bibliografía que hay al respecto, hay una revisión sistemática y metanálisis que compara la utilización de drenaje calibre fino o píctel o drenaje calibre grueso, en el que se compararon cuatro estudios. Los estudios son muy heterogéneos, hay algunos que son solo de neumotorax espontáneo o primario, otros que son solo de espontáneo, o sea, en primario o secundario. Los hay que juntan todos los casos y los hay de traumáticos y heterogénicos. Entonces, en este metanálisis se paran por el tipo de neumotorax. Como veis, en la tasa de éxito no hay diferencia significativa entre los dos grupos. En el lado de la derecha está el píctel y en el lado izquierdo es el calibre grueso. En la tasa de recurrencias tampoco hay diferencias significativas entre los dos tipos. En las complicaciones no hay diferencias significativas, aunque en el neumotorax espontáneo va a favor de que hay menos complicaciones en el caso del píctel, pero en el resto no hay diferencias. Y en la duración del drenaje sí que hay diferencias significativas. Dura menos el tiempo que se lleva el drenaje en el caso del píctel y la hospitalización también es menor en el caso del píctel. Las diferencias principales entre el calibre fino y el calibre grueso es que el calibre fino no nos va a evacuar de una manera tan efectiva si hay pus o sangre. Es un drenaje que si hay pus o sangre o produce mucho líquido, hay veces se va a tapar, muchas veces se tienen que hacer lavados bastante seguido. Y si consideramos que va a haber fuga importante o pus o sangre, pues es mejor poner un calibre grueso. Pero en contra, el calibre grueso es más agresivo, la hospitalización dura más tiempo y además les produce más dolor. Por lo tanto, en esta batalla diríamos que ha ganado el calibre fino. Aunque ya digo, mi hospital no se suele poner, pero sí que se debería poner más en este caso. Entonces, haciendo un resumen, en el demotoraje espontáneo primario, en el primer episodio se puede hacer función aspiración o dejar drenaje de calibre fino. En los demotorajes recidivados se puede colocar drenaje de calibre fino. Y en los demotorajes espontáneos secundarios y diatrogénicos dan las mismas recomendaciones a guía británica, la española y la europea. Que si consideramos que no va a haber fuga o que la fuga va a ser pequeña y se va a poder controlar, el drenaje de calibre fino es una buena opción. Por lo que todos hemos explicado antes. Pero si creemos que va a tener fuga y a largo plazo, es mejor un calibre grueso que nos va a evacuar mejor este aire. Y los neumotorajes postraumáticos recomiendan que si no hay neumotorax se puede poner drenaje de calibre fino. Aunque sí que se toca a veces que un postraumático a lo mejor en el momento inicial no tiene hemotorax y después puede tenerlo. Pero esta es la recomendación de las guías. Entonces, ahora os vamos a comentar la técnica quirúrgica de los dos casos. Entonces, no sé si os acordáis de la primera diapositiva, bueno, la diapositiva en la que comentaba los tipos de neumotorax. El neumotorax total, en el neumotorax total, que era el que estaba más a la derecha del todo, ¿de qué lado era? Vale, habéis contestado ocho personas de momento. No sé por qué no me deja verlo aquí porque se veía perfecto hace un momento. Bueno, cuatro personas habéis contestado derecho y cuatro izquierdo. Vale, pues en este caso el neumotorax era izquierdo. En la mitad habéis acertado. Y esto solo lo quería preguntar para recordar que siempre, esto hace un rato que lo he explicado y después de eso hemos hablado de varias cosas y esto nos pasa en la guardia. Vemos a un paciente, le indicamos poner un tubo y a lo mejor cuando vamos a colocarlo hace mucho rato que lo hemos visto. Entonces, tenemos que revisar siempre la prueba de imagen para asegurarnos que lo estamos poniendo en el lado que toca. Y siempre revisar la amostasia antes. En la colocación, nosotros lo colocamos siempre en decúbito supino semisentado con el brazo sobre la cabeza, el brazo del neumotorax. Aunque si es un paciente que es postraumático y que se tiene que hacer movilización en bloque, pues se puede colocar perfectamente en decúbito supino sin movilizar al paciente. Nosotros siempre intentamos monitorizar al paciente, de hecho siempre lo estamos en quirófano y lo monitorizamos porque hay veces que pueden producir un vagal, siempre va bien tener una tensión, una frecuencia cardíaca y la saturación del paciente. Siempre con medidas de asepsia como con cualquier intervención quirúrgica y muy importante la anestesia local, pues este es un procedimiento, sobre todo cuando se coloca un drenaje calibre grueso, es un procedimiento doloroso. Y que hay que prestar especial atención en la anestesia de la piel y de la pleura, que son los hogares más dolorosos. Entonces, no sé por qué se me ha salido. Este es un vídeo de la colocación de un drenaje de calibre fino. Como veis, hacemos asepsia de la zona donde vamos a colocar el drenaje. En el caso de mujeres con mamas grandes, va bien que alguien nos ayude separando porque puede ayudar a ver bien el campo. Este es el drenaje que nosotros utilizamos, que va dentro de un trocar y va dentro de una bolsa estanca. Como veis, está el drenaje por dentro, se tiene que movilizar un poco. Funcionamos por encima del borde de la costilla, hasta lo que localizamos en el motórax y retiramos un poquito para poder infiltrar bien la pleura y luego el trayecto. La incisión que se tiene que hacer en este caso, en el mismo sitio donde hemos puesto la anestesia, es muy pequeña porque el catéter es pequeño. Siempre intentando que luego no fugue alrededor, que no nos quede espacio muerto. Entramos un poco al catéter para dejar la punta al descubierto y poder entrar con facilidad. Y por encima de la costilla, vamos entrando poco a poco hasta notar un cambio de resistencia, que es que hemos pasado la pleura. Entonces, vamos introduciendo poco a poco el drenaje. En esta foto es como queda colocado por dentro. Aguantamos bien el drenaje al retirar el troca para que no se nos salga y luego lo fijamos. Como veis, tiene un tapón en la punta que se retira y se coloca la llave de tres pasos. Esta llave de tres pasos nos sirve para conectar la silla de agua y también para poder hacer los lavados, que son necesarios si vemos que deja de jugar. Puede ser que esté tapado y hay que hacer el lavado o si vemos perfectamente que está tapado. También se puede colocar con técnica de Scherdinger al localizar el neomotor, igual que antes con una aguja, se coloca una guía, se pasa un dilatador y luego se coloca el tubo, igual que se pone en una guía central. Es también una técnica muy segura, aunque en el hospital no disponemos de este kit, bueno, lo utilizan los compañeros de uso. La colocación del drenaje calibre grueso probablemente sea más, técnicamente igual, un poco más demandante. Como veis, Alexander, en los tres dedos, estaba marcando la zona de seguridad, que es donde la línea acelerada anterior, con la quinta costilla. Está infiltrando la piel primero porque, como ya comentamos, es el sitio más doloroso y luego va entrando, aspirando hasta que localiza el punto donde la cámara de neomotorax. Si no localizamos la cámara, no vamos a colocar el tubo ni hacer ninguna manipulación. Infiltra la mitad de la anestesia, la colocamos en la pleura para anestesiar bien y luego todo el trayecto y hacer un buen abono en la piel. Nosotros al hacer el campo, muchas veces dejamos, como veis, el pezador en el campo para poder ver bien el quinto espacio, aunque realmente no se puede hacer un campo más estrecho y si en el caso de gente obesa va bien tener a alguien que nos ayude separando. Hacemos la incisión en el sitio en el que hemos colocado la anestesia, en el quinto espacio intercostal, del tamaño del trocar, del drenaje, en este caso eran de 20 frames. Y nosotros siempre colocamos primero el punto en U o en colchonero para fijar el drenaje. Lo dejamos colocado al principio porque una vez coloquemos el drenaje, luego siempre faltan manos y de esta manera está ya colocado y nos facilita bastante la tarea. Lo colocamos en los bordes de la herida para asegurar que quede estanco. Además, este punto, lo hacemos con seda, lo dejaremos ya, nos servirá para cerrar la herida posteriormente. Luego, con una tijera de Mayo o con una tijera de Mets and Bound, localizamos que estamos siempre por el borde superior de la costilla para no lesionar el paciente vásculo nervioso. Y vamos disecando poco a poco todo el subcutáneo. Hay pacientes más difíciles que otros, dependiendo de la obesidad o de la musculatura, hasta que notamos un cambio de resistencia. Que esto es que estaremos entrando en la preura. Como veis, aquí Alex tiene un cambio de resistencia, entra en la preura, abre la tijera para hacer un buen paso y cogemos el drenaje. Que en nuestro caso lo colocamos casi siempre con trocas. Con la mano derecha empuja, con la izquierda controla la fuerza que hace al entrar y siguiendo siempre el mismo trayecto que hemos hecho con la tijera. Luego, una vez está dentro de la preura, lo orienta hacia la pical y va entrando el drenaje sin entrar más en troca para no lesionar. El drenaje siempre tenemos que intentar que queden dentro de las tres líneas, porque si no nos queda demasiado esterilizado. En todo caso, si lo hemos puesto demasiado dentro, luego se puede retirar un poco, pero nunca entrar. Así que más vale pasarnos que quedamos juntos. Siempre clamparlo para que no haga neumotorx por la admisión hasta que lo tenemos conectado al sillo de agua. Y como veis, ahora cogemos este punto que ya habíamos dejado hecho. Dejamos bajado un solo nudo para que quede bien ajustado alrededor del nudo. Y luego vamos subiendo alrededor del tubo en forma de espardeña o de zapato de romano. Apretando en cada pasada para que quede bien fijado y no se mueva. Y todo este hilo que vamos dando vueltas y que dejamos en el tubo es el que luego nos servirá cuando quitemos el drenaje para hacer otro nudo más en la piel y que quede la herida bien cerrada. Luego lo protegemos con gasas y lo fijamos también a la barrica para que si se mueve no tenga problemas. Otra opción es, después de haber hecho la disección con la tijera o también nos podemos ayudar con el dedo, colocar el drenaje cogido con una pinza o una craer o un mosquito para entrar el drenaje dentro de la cavidad torácica en lugar de utilizar el trocar. Y se fija de la misma manera que con el otro. Entonces, una vez que hayamos colocado el drenaje, vosotros qué tipo de sistema de drenaje utilizáis en vuestros hospitales. Este sí que funciona directamente. En nuestro hospital actualmente tenemos los dos tipos y utilizar uno u otro muchas veces depende de la disponibilidad. Ahora mismo, con la época COVID, como he dicho, hay bastantes demotrógicos con malotrauma y creo que casi todos los digitales están utilizados en COVID. Y últimamente estamos utilizando más Plobrevac, pero utilizamos los dos. Veo que la mayoría utilizáis Plobrevac y 8 utilizáis los dos como nuestro caso. ¿Cómo funciona un drenaje de sello de agua? Es una mecánica muy sencilla. Anteriormente, antes de tener los sistemas comerciales, los sistemas que habían eran con tres botellas de cristal. En la primera estaba conectado el drenaje del paciente y cuando el paciente expira, la presión del tórax es mayor que la de la botella y entonces cae el líquido y cae el aire también. El líquido queda en la primera botella y el aire continúa. Y pasa por la segunda, que es el sello de agua, que en el caso de los drenajes comerciales lo encontramos aquí. Y cuando sale el aire, burbujea. Esto es lo que nosotros vemos como fuga. En las que son de tres botellas, que hay algunos comerciales que son de tres y algunos que son de dos, en la última está conectada la aspiración. Y esta aspiración es la que hace que la presión negativa dentro del tórax, para que continuamente vaya saliendo el aire y el líquido, sea continuo y no solo con la aspiración. En el caso de los que son comerciales, esta presión de la aspiración se produce, lo conectamos a la aspiración y para saber qué presión estamos haciendo dentro del tórax depende de la columna de agua. Habitualmente se ponen 20 centímetros de agua y si nosotros hacemos una presión de aspiración mayor de 20 centímetros de agua, por aquí entrará el aire de la atmósfera y saldrá en forma de burbujas. Eso es que estamos aspirando más de 20. Entonces, al tórax nunca vamos a retransmitir una presión de aspiración mayor que la columna de agua que tengamos. Esto es una medida también de seguridad para no hacer daño. Entonces, ¿cómo se monta un pleobre vac? Seguro que muchos ya lo habéis montado o lo sabéis montar, pero a veces que lo monta enfermería y te dicen que lo montes un día tú y no lo has hecho nunca. Este es el que tenemos nosotros. Este es el sello de agua. En nuestro caso se llena esta jeringuilla que son dos centímetros de agua, pero igualmente si no tuviésemos esto, abajo está marcado hasta dónde tiene que llegar el agua, el suero, que es aquí el sello de agua. Además, aquí el agua queda coloreada de color azul para que se vea mejor la jugada. Y luego añadimos el suero hasta el nivel que nosotros queremos de aspiración máxima, que en este caso son 20 centímetros. La mayoría de pleobre vac se montan así, hay algunos que ya vienen detrás, ya les viene la botella con la cantidad que tienes que poner. En este caso se cogen sueros que tengamos en quirófano. Y va conectado a la aspiración, normalmente ya te viene marcado donde va a conectar la aspiración, donde va conectado el tubo. Así es como se ve la fuga, que va saliendo aire en el nivel del sello de agua. El topaz es muy práctico, lo único que se tiene que hacer es conectar y darle a iniciar y directamente ya funciona. Nos marca la fuga de aire en milímetros por minuto. Esto es muy práctico para poder ver exactamente cuánto está fugando y no cuántas bobujitas. También nos marca el fluido y la presión a la que estamos haciendo la aspiración. Es muy práctico este tipo de drenaje que podemos ver la fuga que ha tenido las últimas 72, 24 y 6 horas. Y esto nos permite ver que a lo mejor el paciente durante la noche que está tumbado no tiene fuga, pero a lo mejor durante la día que se moviliza tiene bastante fuga. Y es muy práctico. Se puede hacer lo mismo también con el líquido, que en los neumotorax igual no nos interesa tanto, pero en un neumotorax es importante saber cuánto ha salido en una hora y esto nos lo calcula de una manera muy fiable. Aquí abajo nos marca la presión de aspiración y esto nosotros lo podemos cambiar de una manera muy fácil, más fácil que con el progrebar. En el caso del topaz, que es el que nosotros tenemos, hay otros dispositivos, uno que se llama Atmos, no sé si alguien tiene de este tipo, se apretan los dos botones que hay abajo y vamos cambiando la presión de aspiración, subiéndola o bajándola. Y también nos permite, si el paciente fuga cero, saber si fuga cero porque el denaje está tapado o porque realmente no está fugando nada. Si vas a la escala de la fuga y vas a la última pantalla, si se mueven las flechas significa que oscila y que el catéter está bien, pero si no, a lo mejor hay que mirar que el catéter no esté tapado porque puede ser que fuga cero, pero realmente sé que el catéter está tapado. Entonces, ahora que hemos colocado el drenaje que tocaba, le hemos puesto el dispositivo que tengamos nosotros y que utilicemos. ¿Cómo sabemos si está bien colocado y si funciona? Y si le puedo poner aspiración, que no hayamos metido el tubo en el hígado o en el vazo. Bueno, pues para saber que está bien, justo cuando lo colocamos tiene que oscilar. Si oscila, esto está transmitiendo la presión de inspiración y expiración del paciente y en el momento en el que todavía hay cámara, oscila. Y si fuga, pues también nos marca que el drenaje está correcto en el torax y está bien colocado. Entonces, si quisiéramos, lo podríamos colocar aspiración. Aunque las días, la británica y la europea no recomiendan poner aspiración de rutina. Entonces, hemos colocado el drenaje y vemos que nos fuga y no sabemos por cuál es el motivo que nos está fugando. Si es un problema del paciente, pero a lo mejor no vemos que está perfecto y el pulmón está expandido, pero tiene una fuga continua. Pues siempre es importante revisar toda la tubuladura. Primero, pinzamos el drenaje. Si sigue fugando, pensaremos que el problema viene de más abajo. Y si deja de fugar, es que la fuga venía o de la herida, que siempre hay que revisarla, o de dentro del torax. Miramos más abajo, después de la conexión. Si lo pinzamos y deja de fugar, entonces el problema es que venía de la conexión. A lo mejor hay que apretarlo más porque con la movilización se ha soltado. Y así vamos revisando toda la tubuladura. Si apretamos al final donde se inserta en la caja la tubuladura y sigue fugando, el problema es de la caja. Este tipo de floreback son de plástico y hay veces que al colgarlos de la cama, al subir y bajar la cama se pueden romper. Y no darnos cuenta, el paciente realmente no está fugando y es culpa de la caja. Si vemos que un paciente fuga, primero de todo, revisamos la caja la tubuladura. Si el problema realmente es de dentro del torax y es el paciente que está fugando, le damos tiempo, la fuga puede persistir días. En un nemotorax espontáneo puede persistir la fuga durante varios días y que sea completamente normal y se resuelve solo. Si el pulmón vemos que está completamente expandido y lo teníamos en la aspiración y va fugando poquito, podemos ir reduciendo la aspiración porque a lo mejor estamos perpetuando una fuga con la aspiración y si la vamos reduciendo no se vuelve a producir el nemotorax y lo podemos resolver así. Si en la imagen está fugando y hay imagen de nemotorax en la radiografía, a lo mejor necesita un trenaje de mayor calibre o mayor aspiración para poder entrenar el aire que hay dentro del torax. Y esto último solo para un pequeño inciso que depende del tipo de fuga, el pensar que se va a resolver de una manera rápida o va a costar más. Una fuga que se produce solo con tos o con malsalva va a ser una fuga muy pequeña que probablemente se va a resolver más rápido. Pero si es una fuga continua, esto puede ser una fístula broncopleral y vamos a necesitar ayuda de los gráficos para solucionarlo. En el caso de nuestro hospital es importante saberlo para saber si tenemos que derivarlo o se puede quedar en nuestro centro. Entonces, el enfisema subcutáneo. Imaginaos que tenemos a esta señora que se cayó 89 años, se cayó en casa desde su propia altura y se rompió 10 costillas. Ella es una señora muy agradable y le colocamos un tubo de tórax que va perfecto. Va fugando, pero la señora está muy bien y un día vamos a visitarla y nos encontramos así. ¿Qué hacéis si os encontráis a esta señora con ese aspecto? No sé si esta vez os está dejando contestar como antes. A mí no. No, pues te la voy a salir. Ahora no deja contestar. Ahora no deja. No deja. No deja contestar. Vale, pues te la vamos. Este no lo ha dejado contestar. ¿Listo? Que no me deja. Vale, estáis viendo la respuesta. Se dio la pregunta anterior ahora. La pregunta anterior. Bueno, la pregunta era que hacéis con el paciente con este enfisema subcutáneo. Las opciones eran colocar otro adenaje, revisar la tubuladura, llamar al adjunto o llamar a la UCI. La respuesta de correr en círculos no la puse, pero también era una opción. Mira, la he dejado activar. Siempre primero vamos a revisar la tubuladura, revisar que el drenaje esté bien, ver si hay neumotora. El enfisema subcutáneo, esta es la placa de la señora y el tag de la señora, es algo muy exagerado que asusta mucho cuando lo ves por primera vez. El paciente también se asusta muchísimo, como veis tenía hasta los párpados hinchados y le cambia la voz porque también el aire diseca, la zona de cordas focales, toda la zona cervical. El paciente se asusta muchísimo, pero realmente este aire subcutáneo no va a hacer suficiente presión como para poder presionar la tráquea. No les va a dificultar la respiración. Entonces lo que tenemos que hacer es con tranquilidad. Si el paciente no presenta dificultad respiratoria, que si la presentase sería por el neumotoras que tiene, no tanto por el enfisema. No nos tenemos que alarmar, vamos a revisar el drenaje que no esté tapado, que esté bien conectado a las tubuladuras. Y si la fuga es muy importante y aún así hay enfisema, a lo mejor hay que colocar otro drenaje. También una opción, si les molesta muchísimo el enfisema, esto lo voy a hacer en el Hospital de Bendice, en cirugía torácica. Le hacen con anestesia local una incisión sobre el pectoral y secan hasta la pleura y luego aprietan la piel, ayudando, haciendo un masaje. Y esto les mejora un poco la sintomatología porque les es muy molesto. Ahora que ya tenemos el tubo bien colocado, todo resuelto, ya hemos llegado al final del paciente. ¿Y cómo y cuándo tenemos que retirar el drenaje? Las guías recomiendan retirarlo cuando hay restanción pulmonar completa y no hay fuga visible. No es necesario, en mi hospital al menos lo que solemos hacer es, primero le quitamos aspiración y hacemos una placa. Luego pinzamos y hacemos una placa. Luego lo quitamos y hacemos una placa. Bueno, no es necesario todo ese camino. Si la respiración pulmonar es completa y no hay fuga, se quita el drenaje, se hace una placa de comprobación y ya está. ¿Y cómo quitarlo? Pues hay un estudio que comparó, un ensayo aleatorizado, comparó quitar el drenaje al final de la inspiración o al final de la inspiración. Y no hay diferencias significativas. Lo importante es que no haya un cambio de presión dentro del tórax cuando quitamos el drenaje. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de una manera, siempre de la misma. O les explicamos que cojan aire y aguanten o que echen todo el aire y aguanten. Lo importante es que se lo expliquemos bien y el paciente lo haga. Y luego cerrar el orificio, en nuestro caso lo hacemos con el punto que ya habíamos colocado antes. Y como último apunte, se lo explica cosas que os podéis encontrar en urgencias, como cirujanos generales, de pacientes que han sido operados por torácicos. Y esto hasta que la tensioquilla torácica no lo había visto nunca y si me hubiese aparecido en urgencias, no sé qué hubiese hecho con esto. El neomostat es un drenaje pequeñito de unos 10 centímetros que sirve como un sello de agua. Es una válvula de Cambridge, deja salir el aire pero no lo deja entrar. Y esto lo utilizan los cirujanos torácicos para pacientes que tienen fuga. Les colocan esto, se marchan a casa y los pueden reoperar posteriormente o les van haciendo controles. ¿Desde qué? Entonces esto no se tiene que desconectar y se puede vaciar si hay líquido o difícil. Y por último, si nos aparece un paciente en urgencias... ¿Pero cómo le ha puesto lengua? Aparece un paciente y nos comentan los de medicina que nos miramos la placa y vemos esto. Lo primero que pensarías, como R1 o R2, supongo que sería que le vas a colocar un tubo corriendo porque se le ha hecho un lengua. Pero vamos a ver, que con eso se puede llamar lengua. Mira, estoy y mi hermana hasta, no puede poner a mi urgencia Elena y a mi coche lengua. ¿Qué lengua? ¿Cómo lo va a llamar lengua? No sé qué pasa con la lengua, pero... Bueno, si podéis poneros los micros de excelencia, por favor. Ya acabamos. Entonces, en este caso, nunca hay que poner un tubo de tórax porque este paciente lo que tiene es una neumonectomía. Le quitaron el pulmón izquierdo y al... Ah, vale. Pensaba que iba a ser que como su suegra se llamaba Elena. Pues... Normalmente se llena casi un tubo entero de líquido y queda una línea de... Un nivel. Sí. Porque aún queda algo de aire. ¿Cuántos caballos tiene? Eso es importante de no colocar un drenaje porque si lo colocásemos podemos provocar una fístula que será muy difícil de controlar y los cirujanos torácicos acordarán de nosotros. Y también porque si lo colocásemos a aspiración vamos a hacer, a desviar toda la línea media, todo el medio espino y podemos inestabilizar al paciente. Entonces, por último, resumen. En los neumotorazos espontáneos primarios se puede hacer función a aspiración en el primer episodio y drenaje calibre fino en las recurrencias. Los drenajes de calibre fino, siempre que pensemos que la lesión es pequeña, que no hay ni motoras y que ni pus ni empiezo, es igualmente efectivo. ¿Pero qué? Escúchame que es un robot, tío. Y el calibre grueso también si hay una fungada de motor a su empiema. ¿Vienes hoy? Siempre tenemos que comprobar que el drenaje está bien colocado. ¡Conín! No, vamos a ver. Y no hace falta ponerlo en aspiración de rutina. Ah, no, te tienes que tirar lenguas para ganarte. En tres días, sí, con un sello de agua. Si hay fuga, siempre comprobar primero las tubuladoras. Si hay enfisema subcutáneo, no nos asustamos y resolvemos la causa que nos está provocando. Y nunca colocar un drenaje torácico con una neumotorna. Os dejo la bibliografía que he utilizado. Son muchos artículos, la mayoría, los tres primeros son las guías. Por si queréis buscarlos, estos tres son libres y son muy fáciles de conseguir. Si queréis hacer una captura de pantalla de esta imagen o si no, lo podemos enviar también por mail. Y por último, muchas gracias. 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 Gracias.